Que viene la más mejor, la única, la inigualable, es el momento de saludar a la que más data del espectáculo lleva, a la que es más amiga de más famosos por metro cuadrado en la Argentina, a la más fachera de todas las columnistas del espectáculo de la República Argentina y del mundo mundial. Estamos hablando de la única, de la inigualable, la gran Galita. ¡Hola, Gali! ¡Hola, amiga! ¿Tenés problemas con el Skype? No sé qué estará pasando, no te escucho, me pone triste esto, ya venía triste. No se te escucha. No se te escucha, es algo muy triste lo que está sucediendo. Pero lo que sí se ve es la lluvia preciosa desde la gran ventana que tiene Galita en su hogar. ¡Hola! ¡Oh, ahí estás! ¡Hola, Gali! Hola. Chicos, hace mucho frío. Hermosa lluvia, hermosa lluvia. ¡Qué lindo bosque que tenés atrás! Volviste ahí a tu living, a ese lugar hermoso que tenés en tu casa que me gusta tanto. Sí. Es espectacular. Sí, la verdad que sí. Lleva mucho, pero bueno, como prendí el hogar, me estoy... ¿Aprendió el hogar? ¡Ah, güey! Pero llueve, pero no hace tanto frío. Igual de ayer estuvimos hablando con Juan Manuel, que estaba ahí también en el sur, en Bariloche. Es verdad. Que decía, che, hace frío. Sí, sí, es verdad. Como manifestaba que estaba fresco. ¡Qué lindo, igual! Por esos pagos. Aprovechá, Gali, porque acá venimos con unos 35 de temperatura y unos 8.000 de humedad, más o menos. Hoy bajo el hogar. 8.000, 9.000. La humedad no. La humedad capaz que hoy está en 11.000. Sí, la humedad creo que subió un poquitito más, Gali. Pero la temperatura bajó un poco. Aprovechá, Gali, querida. Aprovechá. ¿Cómo fue esa semana, Gali? Cuénteme, ¿qué pasó en el mundo del espectáculo? Me fue bien. Le voy a decir a la persona que me está llamando. ¿Quién le está llamando? Que le dije llamarme. Ah, bueno. ¿Ok? No me llames más. Estoy ocupada. Ah, bueno. Voy a cortar, perdón. Vale, qué indignante. Ya está. Viste que pasa mucho eso, que la ven a la gente en la tele y dicen, lo voy a llamar, está en la tele. Y lo llegás a la tele y te dicen, che, te estoy viendo. Ah, sí. No, estoy cansada. No voy a dar declaraciones. Ah, estaba re caliente, ¿viste? Había amanecido re caliente. ¿Qué pasó? Pará, pará, pará. ¿Dormiste poco, Gali? ¿Dormiste poco? ¿Qué pasó, Gali? ¿Qué pasó, Gali? Se te está mezclando todo el pelo. Está pasadita de rosca un poquito. Está pasadita de rosca. Y perdona, me gusta. Ya tiró el primer dicho y lo clavó. Y no falló. Pinta bien esta columna. Ya se van a enterar. ¿Ya nos vamos a enterar? Yo voy a decir que ya se van a enterar. Que viene el verano y que uno tiene que estar acompañado. No importa quién, no importa cómo, no importa cómo sea. Ya tuvimos, hemos tenido esta conversación en este programa ya. Sí. Tal cual. Es verdad. Sí. Un amor de verano. Un nivel si te vas a Pinamar y pinta cheto, pinta cheto. No, pinta lo que pinta. Pinta cheto, pinta cheto. No te hace falta que tengas como una ideología en común. Bien. ¿Tenés pensadas vacaciones ya, Gali? Sí. Fue el cumpleaños de Juan. Ah. Quiero decirles, pero ya se había vuelto. De tu hermana de la vida, Juan Danaro. Muy difícil ir. O sea, como que me estaba un poquito de miedo todavía mi salida del país. No sé, coronavirus quizás. Es muy probable que sea por eso. Hashtag pandemia. Y no pensaste en Costa Argentina, un pina, un carilón. No hagas así, porque yo me voy a ir a Pinamar, ¿no? Ya lo sé. Un mar de las pompas. Un mar de las pompas. Un mar de las pompas estaría bien. Sí, es lindo. Venita a Pinamar conmigo, Galita. Estoy bien. Que seguro voy a pasar el VIP de todos los boliches y voy con vos. Si vas con ella, sí. Vamos a Q. No creo que haya boliche igual. ¿Cómo que cuánta edad estamos hablando? La edad más chica. O sea, la diferencia de edad en Q. Q creo que entran personas de 15 años. Qué bien. Por eso, por eso. Qué bien. Estamos hablando de 15 años de diferencia. Sí. Estamos hablando de delincuencia. Estamos hablando de ilegalidad. Estamos hablando de presos directamente. Igual quiero decir una cosa. La ilegalidad es de aquellas personas que dejan pasar a menores de edad a los boliche. Yo no te ando pidiendo el documento. No, si estás adentro yo supongo que sos mayor de edad. Si estás adentro yo no te pido el documento. Claro, pero por supuesto. Nos dimos un par de besos y bueno, después me enteré y bueno, yo qué sé. Está funcionando mal el sistema, no es culpa mía. No es culpa mía, el sistema está quebrado, ¿no? El sistema está funcionando mal. Así que ya saben, los menores de 18 que vayan a Pinamar, nada, va a estar tuti. Sépanlo. Carne de cañón. ¿Qué le pasó? No, no. ¿Qué? ¿Qué? Basta de esta fama de comer pibes que me estoy generando yo sola, basta. Eso te iba a decir, jamás yo haría eso. Bueno, hazte la fama. Y échate a dormir. ¿Cómo estás hoy, Gali? Tremenda que la manda un dicho. No, evidentemente te voy a dormir. Como la china, la china, les conté que la china decía, hazme la fama y déjame dormir. Es buenísimo ese dicho. Está mejorado. Amamos la china, la amo. Sí, la amamos todos. Son muy parecidas las chicas, Galita. ¿Con vos? No, se va con el novio. Con Juanfe. Con nuestro amado Juanfe. Mirá, mirá. Esto es impresionante. Mirá la duraznito. Mirá la duraznito, viviendo la buena vida. Se van. Igual, estoy al lado de la china y cuando hay que aprovechar, hay que aprovechar. Sí, me parece muy bien. Sí, nos abandonan. Quedamos muy pocas, de hecho, este año. ¿Ah, sí? Sí. Mirá, güey. Sí, cada vez somos menos. Se van todas con los novios. Menos, pero más fuertes, digámoslo. Más fuertes y más preparadas. Es lo que hay. Para el amor. Bueno, voy a hablar de lo importante. Chicos, me aburrí. Por favor, por favor, Gali. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no. Quiero decirles que en el Cantando fue a duelo cachete con Charlotte y con Gabriel Medina. No. Pregúntenme si voté. Claramente sí y me atrevo a decir por quién votaste. Perdón, pará, pará, pará. Galita, ¿votaste? Pues claro. Pues claro. O sea, ponés elegir la pareja, votar de nuevo, elegir la pareja, votar de nuevo. O sea, era tipo tiqui, 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 tiqui. Hackeaste el sistema. Pero eso sale plata, ¿o no? No, no, es gratis. En un momento salía plata, evidentemente algo de dinero de allí sacaban, pero ahora no, no, es gratuito. Mirá. Bien. Y voté un montón. Al pedo voté. ¿Por qué? Voté al pedo porque el jurado lo salvó. Bien. Ah, bueno, bien. Menos mal. Pero se salvó tu novio, está bien. Al pedo no. Al pedo no, no. Me diste porción. Igual quiero decir algo. Quiero decir algo. Decilo, decilo. Escuchame, esto es para vos, cachete. Te quiero decir algo. Se está rumoreando que estás saliendo con tu ex, con tu coach. Uh, cuida. Nada. Portate bien, cachete. ¿Podemos ver la cara de la coach? ¿Alguien me manda una foto de la cara de la coach? ¿Cómo se llama la coach? Estefi. Estefi. Con S. A ver. Estefi. Vamos a buscar. Todas las Estefi con S que conozco. Uh, no. No, acá hay un resentimiento fuerte. No, no. No, no. Fuera de jugar. Fuertes declaraciones las que acabas de hacer. Sí, fuertes declaraciones. Hay como ahí un abracito, cosas. ¿Para qué? Pandemia, distanciamiento. Estefi Chipolitakis, chicos. Estefi Chipolitakis también. Ah, pero hay un videuki que... Están chapando fuerte. Hay un videuki que... No, no están chapando. Se están abrazando, pero ahí hay amor. Lejos de chapar están. Así no se abrazan los amigos. Déjame que te diga. Pero quiero decirte que peor, porque último chape, bueno, este es abrazo de amor. Sí, abrazo de mucho amor, ¿eh? Uy, Gali, la veo... Este es abrazo de amor y contención. La veo complicada, ¿eh? La veo complicada para ti. Ya lo dije una vez, lo puedo repetir. Cachete puedo esperar. Bien, bien. Mientras hago otras cosas, ¿no? Porque tampoco voy a estar sentadita esperando a Cachete. No, no. Si él no espera sentadito, vos no esperás sentadita. La vida es así. Cachete, lo lamento. Cachete cierra. Bueno, cuestión que fue del duelo. Lo salva el jurado. Quedan al teléfono Charlotte y Claribel. Claribel, por supuesto, gano a Charlotte. Obvio. La gente la ama, Charlotte. Como nosotros. La gente la ama. Sí, sí, no sabemos por qué, pero... No sabemos por qué, pero... Pero es muy amada, es muy amada. Y se fue Claribel. Claribel que estaba con la hija que laburaba de delivery, que estaba triste porque, bueno, tenía que volver a laburar de delivery, pobre. Un par de votitos le tiré a Claribel, se los tengo que decir. Está bueno esto de que el voto sea gratis porque podés votar cantidad de veces, ¿entendés? Entonces, le doy ocho votos a Cachete, tres a Claribel y dos a Charlotte. Y ahí le diste votos a todos, te sentís bien, te sentís en paz, pero votaste a uno más que al otro. ¿Sabes cuál? Qué triste para Claribel, ¿no? Después de encima de que los rugbyers la tengan de punto toda la semana pasada. No, terrible. 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 Y ahora lo que está pasando en el cantando es el super duelo. Ya hicieron un super... ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en el cantando? ¿Se acerca Navidad? Sí. Se acerca Año Nuevo, se termina el año y el cantando tiene que terminar porque funciona así y las producciones de siempre. ¿Tienen que terminar sí o sí antes de fin de año? Tiene que terminar. Ah, mirá. Entonces, armaron un super duelo. Sí. Y Cachete cantó contra la pareja de Rocío Quirós y el cantante de Rafa. El cantante de Rafa. Que los requeremos. Sí, los requeremos, pero perdió Cachete. ¡Uh! Así yo no los quiero tanto. No, que obvio, le ganaron a Cachete y ahora son nuestros archienemigos. Le ganaron a Cachete. Después, la segunda pareja, y hasta ayer llegaron ahí, que son los puntajes que están como Cachete o era el más bajo contra ellos. Y después lo que empezó a pasar es que no hay puntajes tan bajos como los de Cachete. Sí, está el de Charlotte, por supuesto. Después, la segunda pareja que los otros dos que cantaron fueron la pareja de Ángel Rodríguez. Sí. Ahí está la perrita de Cachete. Sí, estamos viendo en imágenes la perrita de Cachete. No, 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 la amo. Él hace todo porque la gente lo ame, digámoslo. Lleva a su perrita hermosa. No, 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 lo que acaba de hacer. Por él, por su carisma. Y por esa perrita más linda que tiene. Mirá qué linda perrita. Lleva al piso la perra. No, no, no. La perra se sube al banquito. Está tirando todas las armas que tiene, Cachete. Ahí está con el Ángel Rodríguez. Claro, yendo. Sí, por supuesto, tiene esa perrita. Es espectacular. Y ese Cachete. Sí, igual, perdón, ¿por qué tan bajo puntaje? ¿No canta bien esa pareja? ¿Quién? Cachete con su... No, no, canta muy mal. ¿Vos lo escuchaste cantar a Cachete? Es muy lindo, pero canta para el horno. No, no lo escuché cantar a nadie, creo. Malísimo. Cantó Chocolate, por la que fue al duelo con Caribert Medina. Mayonesa, ella me mantengo más siendo mayonesa. ¿No es grupito Cris Morena, que siempre que hacen comedia musical? Sí, pero a Cris Morena le mandaba un autotunce. Eso te iba a decir. Parte del equipo es un equipo de producción musical de la puta madre. Sí, Willy Lorenzo estaba ahí. Y no, o sea, los que cantaban bien, 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 eran Lali, Eugenia, pero bueno, la voz se... Amo la seriedad con la que ella te habla. Mira, bueno, escuchálo un poquito, sí, es increíble. El tema de los piojos, bien. El tema que cantó ayer. Ya está, ya está, sacalo. No, es un hijo de puta. Qué bruto, póngale cero. Qué bruto. Es un fucking perro. A ella le encanta, a ella le encanta. Sí, sí, ella se puede estar mirándolo. Se le encanta. Puedo hacer una columna de 20 minutos ya mirando a cachetes. Qué hermoso. Bien. Bueno. ¿Y qué más? No, nada, bueno. Así que están en el super duelo. Sí. La cosa es que, o sea, cantan dos parejas, invitaron a Marcela Morello, la de... Ay, corazón bonito, ay, corazón... Y cuéntame, luna bonita. Cuéntame, luna bonita. Son reparecidos los dos temas. Son iguales. Si no, por no decir iguales, ¿no? Lo mejor de Marcela, que la amo, la amo, pues, me ha acompañado con sus temones. Sí. Es que sacó un disco nuevo, pues, evidentemente tenía que sacar un disco. Con todos los temas viejos. No, con dos covers. Onda, porque si el amor es azul, como el mar. Sí, sí. Onda, no se me ocurre ningún tema, pero tengo que sacar un disco, tipo, no lo puedo escribir. Sí, me estoy tirando sin plata, salen altos covers. Y, bueno, le invitaron a Marcela, porque lo que pasa con los super golos es que no hay teléfono y tienen que elegir a las parejas. Sí. O sea, entonces, como los jurados son cuatro, nunca llegan a definirse, entonces tienen que invitar a un jurado que sea el quinto y siempre sea impar el resultado. Bien. Y así se van a eliminar dos parejas. Muy bien. Perfecto, listo. Qué hermoso, chicos. Les mando un beso, ¿no? Picante, el Cantando 2020. Cachete, te amo, chao. Cachete. ¡Basta! Teléfono, teléfono. Que paren de llamarte, Galita, por favor. Cachete, ya está. Ya perdiste, el tren pasó, el tren pasó, pasa mañana de vuelta, si querés. Además, te quiere dar una explicación por esas fotos con Steffi. Para mí, quiere derecho a réplica. No me interesa. Quiere derecho a réplica, Cachete. Gali, vamos a la contra, la archirrival del Cantando 2020, que es el Masterchef Celebrity 2020. Bueno, ¿qué está pasando? Se fue, bueno, el turco. Iba a decir el Tano. Ay, chicos, el Tano se fue el turco de Artía. No. Perdí contra el bono de Capanga. Tristísimo, chicos. Todos tristes. Todos, tipo, nivel bajón. Y él, me voy yo de la competencia, dejá. No quiero competir más. ¿Quién lo va a ver ahora? Y la única persona que no estaba triste era Rocío Marengo. ¿Ah, sí? ¿Que lo odia el turco? ¿Qué onda Rocío Marengo? ¿Qué onda con Rocío Marengo? Me cae mal. Qué embole. Nadie la quiere, además. Me cae muy mal. Me cae muy mal, debo decirlo. Sí. Así que, nada, están ahí todos re tristes. Y, bueno, eso. Y después, no voy a revelar mi fuente. No, mentira. Alguien de su producción le gusta mucho Masterchef. ¿De nuestra producción? Sí. ¿Quién será? ¿Quién será? Y me ha comentado un par de cosas que les voy a comentar ahora. A ver. Lo que me comentó esta persona que suele tenerse el pelo color. Sí. Me parece que estoy bien encaminado con mi pensamiento. Muy bien. Es que, y que se ve que tienen contactos. O sea, ¿cómo pasamos a que suceda eso? Pero bueno, está bien. Si es quien yo creo, es una persona con mucho poder. Mucho poder. Entonces, es lógico que tenga contactos. Y dinero. El poder es dinero también. Y dinero. El dinero es poder. Sobre todo dinero. Y viceversa, sí. Y entonces, se está planeando. Como las grabaciones de Masterchef terminan, a fin de año ya termina. Y están barajando que en marzo salga el Masterchef Celebrity 2. Ah, van a seguir choreando con esto. Bien. Sí, sí, sí. Bien. Y, y, OJ, Guardiola, que están tirando, que puede ir Nico Riera, que no tengo idea quién es. Otro de Casi Ángeles. Otro de Casi Ángeles. Sí. Tacho. Tacho. El que se hacía de Tacho. Menos. Menos todavía. El que salió con Silvina Escudero. La tengo a Silvina, la tengo a Silvina. Al flaco no. No importa igual. Tampoco le modifica la vida. Y uno de los nombres que se están barajando, adivinen quién es. Cachete. Cachete. ¡Vamos! Pero yo... Que nos garanticen un año más de cachete en la tele. Por favor. En horario prime time. Es que cachete yo creo que la está rompiendo de verdad. Como que logró plantarse en ese universo. Y ahora supongo que en este tipo de shows va a ser recurrente. Que venga el show de cachete. Hagan Master Cachete 2021. Hermoso. Estoy de acuerdo. Pero. Pero, 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 pero. Yo pensé dos escenarios posibles. A ver. Sí. Me encantó. Uno, que se vaya a Master Chef, por supuesto. Dos, es que él gane el cantando. Sí. Que Marcelo vuelva a ser el cantando el año que viene. Por pandemia. No sabemos cómo va a estar el tema del baile. Sí. Y si él gana el cantando, porque puede ser. Sí. La persona que gana tiene que hacer el otro cantando para pelear el campeonato de nuevo. Claro, claro. El campeón se tiene que, tiene que seguir la siguiente temporada. Sí. Bien. Así que no sé. Sinceramente, no le está yendo bien al cantando. No le está yendo nada bien al cantando. Dudo mucho que lo vuelvan a hacer. Ah, sí. Voy a decir que van a volver al bailando. Yo creo que van a tratar de volver a bailando. Todo parece indicar además que en marzo ya vamos a estar vacunados y va a estar todo un poco más ordenado. No lo sé. No lo sabemos. Habría que ver. Dudo mucho que haga otro cantando porque de verdad les está yendo para el orto. Bueno, entonces nada. Está haciendo una colomba. Cachete 2021, que se llama así. Que se llama así el programa. Va a tener más rating. Va a tener más rating todavía. Sí. Cacheteando por un sueño. Cacheteando por un sueño. Es muy buena. Es muy buena. Bueno, me gustaron esos rumores y esa data. Tenés una data sobre... Algo vi que pasó esta semana. Fue muy raro todo. Quiero que me lo expliques un poquito. Con Lourdes Sánchez. ¿Qué pasó? Muy polémico, chicos. Muy polémico. Me contás de cero porque no entendí nada. Te cuento de cero, por supuesto. Lourdes fue al shopping a hacer unas compras con el Chato y su hijo Valentín. Sí. ¿Está bien? El Chato Prada, productor de Showmatch, ¿no? Que es su pareje. Es su pareje. Su marido. No, no, no. No están casados. Ningún boludo. No tienes data incorrecta al aire. Por favor, Tuti. Te lo pido, por favor. Por favor. Solita, me entendés, te mandaste. Simplemente tienen un hijo en común. Para mí están recasados. No, no están casados. Lourdes, te digo que quiere. Ella no se estaría oponiendo. Ella no se estaría oponiendo. Pero él no es ningún boludo. Claro. Bueno, cuestión que van al shopping, se compran muchas bolsas, muchas bolsas. Como todos. Como todos. Sí. Y se van, guardan todo en el auto y se van a, como que Valentín quería tomar un helado. Estaban en Port Palermo. Entonces, dejan, al chato no le cerraba bien el auto, no le cerraba bien el auto, no le cerraba bien el auto. Entró en la heladería igual. Con el auto abierto. Abierto, con todas las cosas adentro. Sabia decisión. Sabia decisión si vivís en Suiza. Muy inteligente. Muy inteligente. Pensó que estaba desmagnetizado. Bueno, no, obviamente. No, no sé si es obvio. Yo no, no, no es que tengo auto y manejo así y no vivo en Buenos Aires. Sí. Pero entraron a la heladería, no se le ocurrió quedarse en la puerta, no sé. Le desvalijaron el auto. De una manera en la que te inhiben con un auto cerca, te inhiben la alarma. ¿Cómo hacen eso? Muy buena. La hackea, o sea, sos un hacker. Claro, con un auto cerca te inhiben como tu, tu controlcito. Tiene que ser con los autos que se cierran automáticos. Ah, mirá. Entonces le quedó abierto y sin alarma. Y sin alarma. Y hay muchos videos. Bueno, entonces Lourdes Sánchez hizo un video espectacular. Pero le pido a la producción si lo tienen que lo pasemos. Lo tiene la producción, me dicen que lo tienen, Gali. Espectacular, lo pasamos. A ver. Bueno, acá Lulú informa. Es otra persona que le hizo la cara. Lulú informa, el peor noticiero de tu vida. Pero bueno, les quiero contar más que nada para que estén atentos. Yo, como una boluda, junto con Pablo, caímos. ¿Se cayeron? Ah, por eso tiene la cara así. Porque se cayeron. Dejé todas las bolsas que había comprado unas cosas. Sí. Las dejé en el baúl. Métela ritmo, Lulú. Lulú informa. Le bajamos con Palemín, que se iba a tomar un helado. Sí. Y no podía cerrar el auto. Está mal. De repente la llave no me andaba. Está shockeada. Sí. ¿Y qué pasó? No me andaba el chato. Y... ¿Y qué pasó? Claro, roban así, te inhiben la llave. Claro, roban así, sacándote las cosas. Es de locos. Como una pelotuda, dejás el auto, pensando que tardás dos segundos y te entran al auto y te roban todo. ¿Qué lo...? ¿Cuánto vas a tardar dos segundos si te tomás un helado? Sí, ¿no? Te lo tienen que inyectar. Así que nada, para que estén atentos de que... Estén atentos. ...no caigan como yo. Claro, no dejen el auto lleno. Y ahí empieza a mandar videos de cómo le entraban al auto. Y después cosas como si pusieran tanto empeño en... Esto pasó en Palermo. Sí, esto nos pasó en Palermo. Dice, muestra ahí el auto. El auto, muestra el auto. Cómo se lo chorean. Paso por paso, me gusta. Todo paso por paso, para que veas cómo es un robo, porque... Tenés mucha impetencia, tenés que agradecer y estar vivo si no te pusieron ningún arma. Muy bien. Chorros HDP pone... No, y pone como que si todas esas garras que pusieran para laburar, para chorear, ¿entendés? Es como, bueno... Si toda esa energía y toda esa inteligencia, para inhibirte un auto, esperar y chorear... Toda esa tecnología. Claro, por lo general la gente que roba es su primera opción, ¿no? Como no es que... Efectivamente, hay que avisarle a... No es que va a 200 millones de entrevistas de trabajo y no lo toman en ningún lado, sino que es mi día se levanta y dice, uy, estoy re aburrido. ¿Le voy a chorear a Lourdes Sánchez? ¿Voy a laburar o voy a ir a chorear? Lo que más hermoso fue... Sí. Son los comentarios... De la gente. De la gente. Sí, la gente es lo mejor. Tipo, cosas así como... El que te robó es el cirujano. ¡Ah, muy buena! ¿Quién fue? Un poco sí. Genio. Un poco sí. El cirujano dijo, tengo una nueva técnica. Tengo una nueva técnica. La gente te da plata, o sea, te quejas y después todo te vuelve, como... Es lo primero que compraste, no podías... O sea, es lo primero que pagaste. Porque en un momento dijo, yo voy a pagar en seis cuotas lo que los chorros van a disfrutar. Y fue tipo, la primera vez que compras algo, bueno, no sé, tampoco voy a juzgar su... Claro que no, pidió de canje. Yo hice una story por un canje y ahora lo van a disfrutar los chorros. No, fue espectacular, fue espectacular, fue hermoso, el Lulú informa, nadie le preguntó. No, no, es un noticiero que no tiene futuro, se lo decimos ya. No tiene futuro y fue hermoso, los comentarios son espectaculares, chicos. Espectacular. Además Lulú informa cosas que en realidad le chupan un huevo a mucha gente, a la gran mayoría. Por empezar, para tener esa situación, hay que tener un auto automático. O sea, ya eso reduce este tipo de robos a un sector muy pequeño de la sociedad. Sí, 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 sí. Partamos de esa base. Sin duda. ¡Uy, otra vez! ¡Otra vez! ¡Cachete, basta! ¡Basta, cachete! ¡No me interesa! ¡No te va a atender, cachete! Te perdiste, la perdiste. ¡Listo! No se puede, no se puede. ¿Viste que uno se da cuenta lo que tiene? Cuando lo pierde. Tenía que fallar en una, tenía que fallar en un dicho. Veníamos muy bien. Veníamos muy bien, muy bien, muy bien. Veníamos muy bien, muy bien. Bueno, Gali, me imagino que tendremos un ¿Quién te preguntó? O es para Lulú Informa. Lulú Informa se lo ganó. Pero en este contexto tan particular, en donde tenemos media sanción, mi ¿Quién te preguntó? Es para todos, todes, los Pro Vida. Y las cosas que decían como que no tenían ningún fundamento, pero eran como unas cosas, especialmente para Viviana Canosa. Pero ¿por qué sí? Es espectacular. Es como, hizo una marcha en los dos congresos y fue y habló y decía, me sacaron del aire, me sacaron del aire y no sé qué. Entre ella y Amalia Lanata me hizo un festín. No, sí. Chicos, me hice un... Lo que es hermoso, hay un video de ella circulando por todos lados, muy divertido, donde ella está en el congreso por empezar su programa, recaliente por la presencia de los verdes. Como que los verdes se hacen notar. Mirá, están todas vestidas de verde. Sí, sí. ¿Y qué querés? ¿Qué querés? ¿Sí? Le dicen los verdes, no los violetas. Es como muy... O sea, ¿por qué te enoja? Claro, como venimos a eso. Chicos, la cantidad de argumentos que tú escuchaste ayer... No, tremendo. ...terribles de la década del... No, no sé. Sí, de la década del 1910. No, tremendo, Gali. Es terrible, pero bueno, hay media sanción y por eso mi cliente preguntó, es dedicado... ¿Por qué se tentó, Tuti? Tuti se tentó, se tentó. No, está, se emocionó, como dice Tevi, se emocionó, se emocionó, se emocionó mucho, por la media sanción, entonces es algo histórico. ¿Por qué hizo gorilas y dinosaurios en el mismo tiempo? Porque dijo, de la época y no se le ocurrió ninguna época. Bueno, es difícil, hay muchas épocas. Después tiró gorilas y se dio cuenta de que los gorilas es época y ahora tiró dinosaurios y mandó... Está bien, los famosos gorilas y dinosaurios. Están las tortuganichas. Yo le he estado en el tono con los adjetivos políticos. Claro, están las rojas. Qué hermoso, nada, me hiciste reír a mí, perdón. Me encantó este Quien te preguntó, es para un montón de gente, pero en especial a Viviana Canosa. Hermosa. Se lo ganó, se lo ganó. Buen día para todos, menos para Viviana Canosa. Menos para Viviana Canosa. Gali, espectacular lo suyo, disfrute esa lluvia hermosa que tiene en ese bosque divino en el que usted vive. Te amamos, Gali. Te vemos el viernes que viene. Galita, la única, la inigualable, la genia del espectáculo, la amiga de los famosos...